Aquí hace calor como naturalmente hace en el verano, pero es un calor que en Minas Gerais es bastante diferente del calor de Santa Fe, ¿no? Claro. El clima aquí es mucho más ameno, mucho más agradable, digamos, que el clima santafesino, porque es un clima de montaña, un clima más seco. Eso, no es el calor húmedo que tenemos acá. No, pero hace un calor intenso durante el día, con noches frescas, agradables. Está haciendo menos calor que lo que hizo en octubre. Este es un periodo en el que llueve mucho acá, entonces prácticamente todos los días hay lluvia, lo que hace con que el clima no esté tan, tan absurdamente seco, pero tenemos un clima muy, muy agradable. Así que, bueno, en términos de clima, tiempo, estamos bastante bien. Lo que está mal, naturalmente, es el clima político, ¿no? Seguimos viviendo una aventura de mediocridad, de descaso político, de descontrol gubernamental. Brasil llegó, lamentablemente, a la marca de más de 200.000 muertos por el coronavirus. Entonces, bueno, lamentablemente por el coronavirus, ¿no? Y lamentablemente no hay un plan claro del gobierno de cuándo y cómo va a iniciar la vacunación. No hay fechas. Ayer, ayer el ministro de la Salud dijo que va a empezar, como se dice acá una frase que se usa, va a empezar a vacunar en el día D a la hora H. O sea, no dijo nada. No dijo en el día D a la hora H, sería en el día principal a la hora que sea. Claro, claro. Yo tenía que ir a eso. Sí, sí, sí. Entonces, no hay fecha, no hay... No se sabe si compraron o no compraron jeringas, no se sabe si consiguieron adquirir las agujas, no se sabe cuándo, cómo, adónde. No hay información. El Supremo Tribunal Federal exigió al gobierno que divulgara datos. Pero hace dos semanas, más o menos, antes de fin de año, como que le había entrado un apuro a Bolsonaro por conseguir las vacunas, ¿o no? Sí, compró vacunas de la India y escribió una carta al presidente indio para que le mande, para que le mande lo más urgentemente posible un lote de dos millones de vacunas. Porque lo que pasa es lo siguiente, hay una disputa política entre San Pablo, entre el gobernador Doria de San Pablo, y el presidente y el gobierno federal. En determinado momento, el gobierno federal dijo que iba a incautar, que iba a tomar las vacunas de San Pablo. San Pablo viene haciendo una campaña bastante coherente, con bastante información, con un método, con fechas, ya adquirieron la vacuna, ya adquirieron jeringas y todo el equipamiento que es necesario, ya están prontos para empezar a vacunar y tienen una fecha, que es el 25 de enero. Entonces el gobierno intentó apropiarse de esa vacuna del gobierno federal. Ahí el gobierno de San Pablo obviamente reaccionó y dijo, no, ustedes no nos van a sacar la vacuna que nosotros compramos porque la venimos negociando hace mil años. Y ahora, después de esa situación, como el gobierno federal, como el gobierno Bolsonaro no pudo apropiarse de la vacuna de San Pablo, lo que hicieron fue intentar conseguir otra vacuna y los que les están dando una respuesta son los del gobierno de India, a donde aparentemente va a llegar un lote antes del día 25. O sea, lo que ellos están intentando hacer, lo que el gobierno federal está intentando hacer es adelantarse un poco, nada más que para decir que fueron ellos los que vacunaron primero y no fue San Pablo, que son los que están haciendo el lugar de casa. Claro, por eso le entró la desesperación. Correctamente desde el inicio. Exactamente. Pero lamentablemente no hay informaciones, no se sabe absolutamente nada. Para que te dé una idea, el ministro de la Salud no da más entrevistas. Él hace conferencias de prensa sin preguntas. Claro. O sea, no pueden responder, no hay que responder. No, no, no hay una planificación, no hay políticas al respecto, no hay nada. No, lamentablemente no, y lo que estamos pagando el pato es la población. Asimismo, hay todavía una parte de la población que cree que lo que el gobierno federal está haciendo están procediendo correctamente. no hay argumento vos, intentás debatir con la gente. Bueno, explícame cuál es la parte correcta que está siendo hecha y no hay justificación, está siendo bien hecho y punto. El fanatismo político que ha tomado cuenta de Brasil, la polarización, ha llevado a una forma de conducir la política que lamentablemente no tiene argumentos, que no tiene fundamentos y que no hay debate sobre todo. Claro. Es una especie de reflejo de lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, no hay debate, no me interesa si vos ganaste una elección legalmente o no. Yo digo que vos la ganaste ilegalmente y punto. Y punto, no hay discusión. No me interesa saber si la justicia yanqui dijo que no, que está todo correcto, que no hubo fraude. No, no me interesa. Yo te digo que vos me estás engañando y que es una mentira y que yo gané las elecciones. Bueno, acá está pasando más o menos lo mismo. Lo que pasa en Estados Unidos la semana pasada abre un camino para que Bolsonaro intente cuestionar las próximas elecciones ya antes de que se hagan siquiera las campañas. Claro, claro, claro. Entonces él dijo que en el 2022 él va a ser robado también, como fue robada la elección de Trump. Y que él quiere cambiar el sistema. Es como su referente, es como su referente Trump. Sí, 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 bueno. El tipo le hace la veña a la bandera americana, sí, o sea, no hay nada escondido ahí, es todo explícito. Sí. Y él dijo que, bueno, que quiere cambiar el sistema electoral brasilero, que es uno de los más avanzados tecnológicamente del mundo. Las elecciones en Brasil son computarizadas en cuestión de horas. Y él quiere que se vuelvan a hacer las elecciones en papel. Claro. Porque, bueno, es la única forma que él tiene realmente sí de interferir en las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, está cuestionando. Inclusive él dice que las elecciones pasadas él había ganado en el primer turno. Y que no había balotaje, en realidad, no es verdad. Porque el sistema de las urnas electrónicas es inviolable y eficiente, ¿no? Es muy eficaz. Las elecciones acá en cuestión de tres horas ya sabemos los resultados. Claro. Y él quiere retrasar todo eso. Exactamente. Exactamente. Insiste en afirmar que lo que Trump afirma es verdad, que los votos, que había votos legales y votos ilegales, cuando en realidad sabemos que el sistema americano utiliza, obviamente, de todo un sistema que teóricamente es muy limpio, muy claro y muy verdadero. Sí. No es por casualidad que se dice la primera democracia del mundo. Bueno, ahora vamos a ver si son realmente la primera democracia del mundo o si son un país de banana, como ellos mismos dijeron, de una república bananera, como son todos nosotros de México para abajo. Sí.